Hijo mío, mi niño, mi amor, mi vida, mi todo. Desde que aquel anciano Simeón me avisó de que una espada traspasaría mi alma, me preparé para el día de ayer y, sin embargo, no me lo esperaba así. Jesús, mi niño, mi amor, mi vida, mi todo, crucificada quedé contigo ayer y sepultada estoy hoy contigo. Al cerrar con aquella piedra enorme la fosa, me sepultó el alma a la misma losa y ahí yace tu cuerpo que salió del mío y junto a tu corazón inerte yace el mío. Cuando te descolgaron del madero, ya dormido, volví a recibir tu cuerpo en mi regazo como la primera vez hace más de treinta años. Dormido mecí tu cuerpecito cuando naciste y de nuevo mecí tu cuerpo ayer, pero ahora muerto. Aún tengo atravesada el alma por esa espada que esperaba, porque ese cuerpo que adoro estaba ahora frío y dormido. Te abracé, hijo mío, pero tú ya no me abrazabas. Te miré, pero tú ya no me mirabas. Te besé, pero tú ya no me besabas. Y, anegadas en llantos y en silencios, nos pusimos las mujeres a preparar tu cuerpo para sepultarlo. En un solemne silencio, en el silencio del sábado santo, interrumpido por tímidos sollozos, me ayudaban esas buenas hijas mías que tanto te amaron y te aman. Así, arremangada, comencé a limpiar ese cuerpo que había lavado y enjugado miles de veces. Y al pasar el paño por tu rostro hermoso, arranqué la saliva que los hombres ingratos te escupieron con malicia y la sangre que los hombres te drenaron sin piedad. Y tus labios inmóviles parecían seguir susurrándome al oído lo que me dijiste ayer. Madre, al tercer día. Me lo murmuraba el viento en la colina del Calvario. Al tercer día, madre. Al tercer día. ¿Por qué tarda tanto el tercer día? ¿Por qué corre el tiempo tan despacio cuando Dios no está, hijo mío? Ayer, al arrancar de tu cabeza bendita las espinas, recordaba cuando te peinaba y mesaba tus cabellos en mis manos, cuando eras tan pequeño. Y tu padre José, al llegar agotado a casa, pasaba también el rato dejando tu cabeza descansar en el hueco de su abrazo. Y yo os veía dormir así, juntos, apoyado el uno en el otro. Así os imagino hoy mi vida, mi hijo y mi esposo, juntos. Y en mi dolor, ellos se tienen el uno al otro, y yo, yo no estoy con ellos. Y mientras limpiaba tus manos sagradas, las que curaron a miles y consolaron a tantos, las que acariciaron mi cara tantas veces, las que se agarraban a las mías cada día, las que trabajaron junto a José durante años, pero esas manos ayer yacían inermes, agujereadas por los clavos, magulladas y cubiertas de sangre redentora. Las besé de nuevo, pero ahora estaban frías, y me recordaban como si escribieran en el viento con el dedo, al tercer día, madre. Con un paño limpié tus pies hermosos, cubiertos de sangre y polvo, polvo de los caminos por los que te arrastraron salvajemente los hombres ingratos. Esos pies que besé aquel primer día, cuando naciste al mundo, entonces diminutos y preciosos, ayer destrozados por los clavos y desollados por los hombres. Esos pies tuyos divinos, que recorrieron Judea y Galilea, que pisaron los caminos de Egipto, como los de nuestros padres en el exilio. Esos pies benditos, que fueron ungidos por María en Betania, con perfume y con cabellos, hace apenas cinco días. Y ayer los sostenía yo gélidos en mis manos, petrificados, como esculpidos en mármol blanco. Pero al besarlos de nuevo, ellos me recordaban que esos pies hoy muertos volverán a caminar junto a los hombres, volverán a recorrer los caminos del mundo, volverán a santificar con su pisada divina esta tierra nuestra mancillada. Al tercer día, madre, al tercer día saldrán caminando de la cueva en la que yacen. Hijo mío, mi niño, mi amor, mi vida, mi todo, cuánto tarda en llegar ese día tercero. Ayer, al limpiar tus rodillas descarnadas, recordaba aquellos días cuando venías de jugar con otros niños, con sangre o arañazos, y al acabar yo de limpiar esas heridas, te pedía que fueras con cuidado. Tú me abrazabas sonriendo, y me decías que no me preocupara, que apenas te dolía, y que en tres días ya estarían curadas. Tres días, siempre me decías, tres días. En tres días, madre, estarán sanadas las heridas. Y al limpiar tu costado abierto, veía la huella de esa espada que había de traspasar a la madre con el hijo. A madre e hijo por igual. Pero la lanza que traspasó tu corazón sagrado, hijo mío, encontró este ya muerto e insensible. La espada que traspasó el mío, la tengo todavía atravesada, y mi corazón todavía latiendo por el tuyo, y sangrando de amor divino. Tú, hijo mío, que eres carne de mi carne, y sangre de mi sangre, cuando ya habías derramado toda tu sangre, echaste mano de la mía que sigue siendo tuya. Y ahora, mientras tu cuerpo descansa en la tumba, y los hombres pasan el letargo de este sábado santo, la madre sigue latiendo y sangrando por todas sus hijas y sus hijos. Hijo mío, ¿dónde estás? Sé dónde está tu cuerpo, pero, ¿y tu alma? ¿A dónde se fue si no está aún en el Padre? ¿Alguna vez hablaste del Seol y del seno de Abraham? ¿Es posible que hasta allí haya viajado tu alma? ¿Es posible que hasta allí llegue tu amor? Hasta el tercer día. Pero, hijo mío, mi niño, mi amor, mi vida, mi todo, ¿cuánto tarda en venir ese día tercero? Ayer, al cubrirte con la sábana blanca, recordaba cuántas veces arropaba tu cuerpo por las noches para protegerte del frío. Desde el día en que Dios te puso en mis manos y te envolví con lienzos blancos, nuevos, puros y limpios. Y desde entonces, cientos y miles de veces, te arropaba cada noche y te besaba y te decía que te amaba y que tu madre estaría siempre junto a ti cuando le necesitaras. Y he cumplido mi palabra, hijo mío, mi vida, mi todo, ayer estuve contigo de principio a fin. Aunque el fin no era más que el principio, porque mañana, mañana es el día tercero. Así, ayer, al anochecer, volví a arropar tu cuerpo frío, volví a besar tu frente bendita, volví a abrazarte y a susurrarte de nuevo, que te amo, yozan en silencio por tu muerte. Estas hijas fieles que se han quedado con su madre, en este sábado santo, que me acompañaron al calvario, y del calvario a la tumba, y de la tumba hasta el cenáculo, estas hijas fieles que te aman con ardor, son mi consuelo ahora. Estos hijos míos, Juan y Pedro, Santiago y Tomás, Andrés y Tadeo, y los demás, que en su dolor no se atreven a hablar, tampoco se apartan de mi lado, y junto a mí, esperan sin saberlo, el amanecer que les traerá de vuelta el amor que tanto anhelan. Pero, hijo mío, mi niño, mi amor, mi vida, mi todo, quedan apenas unas horas para que llegue ese día tercero. Apenas han sido unas horas sin Dios en la tierra, pero se hacen eternas. Apenas unas horas, y veré al amado de mi alma. Apenas unas horas, y el amanecer traerá el sol que ilumina esta tiniebla. Apenas unas horas, y amanecerá Dios, amanecerá el tercer día para siempre. ¡Gracias por ver el video! Gracias.